Este tema tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Escobar. Buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. Don José Luis, la señora Batep ha dicho, se ha inventado una ley que dice que según el Tribunal Constitucional pues se puede hacer este tipo de juramentos, que eso es legal. Desde su punto de vista jurídico, eso es legal, ese tipo de juramentos, o va directamente contra la sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, mira, el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto en el año 91, en 1991 se pronunció sobre este tema del juramento y llegó a dos conclusiones. La primera, ese juramento es necesario y es constitucional, dijo porque todos estamos obligados a obedecer la Constitución y los diputados también, y ese juramento no hace más que asegurar o por lo menos recibir la manifestación del diputado de que va a respetar la Constitución. Y la segunda conclusión que llegó es que ese juramento tenía que ser pleno, es decir, había que jurar o prometer que se iba a respetar la totalidad de la Constitución, no unos artículos sí y unos artículos no. Ese es el primer requisito. Y el segundo es que no fuera condicionado, es decir, que no se condicionara, digamos, la adhesión a la Constitución o el respeto a la Constitución a ningún tipo de condición. Aquí ha habido una condición resolutoria, decía que hasta que se considera la independencia de Cataluña, es decir, eso es una condición y eso está tasativamente prohibido. Y cualquier otra condición que se ponga también está tasativamente prohibido, según la doctrina del Tribunal Constitucional. Es la sentencia del 74 de 1991. Don José Luis, por lo tanto, según lo que usted esté diciendo, la presidenta del Congreso y la presidenta del Senado habrían prevaricado a sabiendas, porque, según esos juramentos, están vulnerando la ley de cabo a rabo. Bueno, la prevaricación precisa que se dicta una resolución, en este caso es aprobar un juramento a sabiendas. Claro, la señora Marichel Batet es profesora de Derecho Constitucional. Se entiende que conoce la doctrina del Derecho Constitucional, puesto que la enseña a un nivel alto, a nivel universitario, y por tanto, a sabiendas, ha permitido que el señor Josep Ruhl, el Jordi Turoll y Jordi Sánchez, que juraran la Constitución y lo dieran por válido, con un requisito, es decir, con lealtad al mandato del 1 de octubre. La lealtad al mandato del 1 de octubre es la lealtad a la independencia de Cataluña, algo que es absolutamente inconstitucional. Es decir, han jurado la Constitución a sabiendas de que estaban jurando con una condición anticonstitucional. Y la señora Marichel Batet ha dado ese juramento por bueno. Don José Luis E. Cobar, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Si quisiera hacer una puntualización, si no te importa. Por supuesto, dígamela. Mira, todo esto viene, todo esto, el ataque que estamos recibiendo por parte de los independentistas a la Constitución y la defensa que se está haciendo en la Constitución por parte de los partidos, no independentistas, se basa en un concepto de patriotismo que nació en Alemania. En Alemania en el año 49 tenían vergüenza de ser patriotas alemanes. Y entonces inventaron un tal Dorf Stenberger, inventó el término patriotismo constitucional. De tal manera que ya el patriotismo se sustituyó por defensa de la Constitución. El problema que tenemos aquí al defender la Constitución contra estos ataques es que da la impresión de que estamos defendiendo a la patria. Pero la patria es anterior a la Constitución. Y lo que es peor es la Constitución la que ha permitido que lleguemos a un extremo en el cual el propio sistema atente contra la unidad territorial. Es decir, el propio sistema considera legal que haya asociaciones o partidos que intenten partir la patria, partir la nación. Don José Luis, muchísimas gracias por su opinión y le vemos la próxima semana aquí en El Mundo Rojo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros.